Música Sociedad Rural Lavoglache Formetal La producción es hacer patria Dice Bueno, 120 años de esta Institución También cumpliendo años Este 2017 Preparándose para la Expo 26 y 27 de Agosto Aquí Acompañaremos estos 120 aniversarios De la Sociedad Rural Y desde aquí Hacemos la apertura Del programa de hoy De Tendencias Recorriendo un poquito Están reconocidas Instalaciones de Sociedad Rural Lavoglache 120 aniversario Este año Aquí En Ciudad de Lavoglache La Sociedad Rural de Lavoglache Es parte de la historia social Política y económica De toda la región del sur de Córdoba Fue fundada el 1 de abril de 1897 Es la tercera Desde la creación en el país Luego de la Sociedad Rural Argentina En Buenos Aires Y la Sociedad Rural de Córdoba En la capital provincial Se creó gracias al empuje De hombres visionarios Inmigrantes Radicados en nuestra ciudad Quienes pensaron En una asociación Para organizar el mercado de hacienda De la región Principal actividad económica Por aquellos años Y además Con la idea de mejorar Genéticamente Los rodeos mestizos De ganado bovino Y así favorecer El desarrollo comercial Y económico de la región Hasta ese momento Estancado Su único objetivo No fue solo Defender los intereses propios Sino pensar además En un crecimiento social Educativo Y comercial En la región Por eso fueron los pilares fundamentales Para la erradicación Del Banco de la Nación Argentina La difusión de nuevas Y mejoradas prácticas Agrícolas ganaderas La instalación De las primeras ferias Fomentar el pedido Para las extensiones De la electricidad Para las poblaciones rurales En los últimos años Promover la educación rural El trabajo En la defensa gremial Del sector productivo Promoviendo el arraigo De los jóvenes En los campos Y en los pueblos Del interior Complementar el desarrollo De las industrias derivadas Mejorar la vida rural En todos sus aspectos Pero principalmente Luchando por una buena red De caminos Que permitan la transitabilidad Por los mismos Siempre promoviendo El cuidado del suelo Y de los recursos naturales Sus fundadores Con la presencia De Don Pedro Estanguet Seguramente verían Con orgullo Que 120 años Después de su sueño Hoy esta entidad Con jóvenes mujeres Y hombres Con el mismo espíritu Emprendedor Continúan trabajando En los mismos valores Adaptados a las nuevas Circunstancias Y desafíos Generando oportunidades Formulando propuestas Que representen La mayoría Del pensamiento De los socios Confiriendo seriedad Y solidez Respecto a las opiniones Que como entidad Representativa Del sector Y de la comunidad Presentamos Es imposible Nombrar A todos Los hombres Que han participado De esta institución Y desinteresadamente Trabajaron en ella Haciendo posible Que hoy Se festeje 120 años Si vamos a nombrar A su fundador Don Pedro Estanguet Como referente Histórico Esta centenaria Institución Ha estado acompañando Con orgullo El desarrollo local Y regional Y abierto A nuevos desafíos Y oportunidades Que posibiliten El crecimiento De toda la región Sociedad Rural La Baulalle 120 Aniversario 120 años Sembrando futuro Estamos hablando Estamos hablando aquí Con la Secretaria De Sociedad Rural 120 aniversarios Ya tienen Sí, sí ¿Los precios Se puede decir algo De precios o no? Los precios Están en el mismo valor Que el año pasado Contamos con la carpa comercial 800 pesos cada stand Y mil pesos El salón Los stand del salón Muy accesible Sí, sí, sí Yo creo que sí Los precios no se modificaron Para nada Son dos días De intenso trabajo Que todo Viene bien Para reactivar un poquito La verdad que sí Esperamos Un poco de frío No solo No solo en el clima Sino también en el bolsillo ¿No? Sí, sí Pero bueno Yo creo que va a ser bueno Como siempre Viene bien En la época del año Y bueno También con el plus De 120 aniversario De Sociedad Rural Que le sumo El aniversario Así que aprovechamos Para el festejo Bueno Acá tengo Un poquito De la información Vamos a hacer Un informe completo De este aniversario Tengo todo el material Me llevo Que Vanessa Me ha facilitado Vamos a hacer Un poco de historia También Me gusta contar bien La historia completa Con una buena información Así que bueno Que se vayan acercando acá También en el centro comercial En el centro comercial También lo pueden hacer Y acá en la oficina De Sociedad Rural De 8 y media A 2 y media 8 y media A 2 y media Para cualquier información Para cualquier información Ya ir reservándolos Están 26 y 27 de agosto La Expo 120 aniversario ¿No? Sí, sí, sí Sigan los festejos De los 120 años Sin queriendo Sin querer Queriendo Sin querer Gracias Vanessa No Por lo visto Ya se cortó el pastito Se va ambrontando Todos los detalles Los van a hacer En toda la ciudad Invitando para la Expo La Boglaya 26 y 27 de agosto En el predio Sociedad Rural De La Boglaya 120 aniversario De esta Noble institución De nuestra ciudad Sí El pastito cortado Por lo menos Como para arrancar Para ir ambientando Un poquito Lo que se viene Aquí En los 120 aniversarios Expo 120 aniversario Sociedad Rural 26 y 27 de agosto De aquí Hacemos la apertura Del programa De tendencias de hoy Una pasible tarde Qué lindo que sale el sol Es como cambia Todo el día Cuando sale el sol Estos días de invierno Se pone Se pone realmente lindo El clima Estoy acá En la sociedad rural Recorrí un poquito Todas las instalaciones Recordando Algunas historias Rescatando algunas historias Para estos 120 años Un montón de años Casi tanto Como nuestra ciudad Cine 131 Dos creo que Cumple este año La baulaje Así que es una de las instituciones Más antiguas De nuestra ciudad Ya se empezaron Con una serie de eventos Todo el año El domingo El domingo El domingo estuvo Gato Peters Y 26 y 27 de agosto La expo Estoy con Sergio Sorsa Y Dino Garimano Aquí Charlando un poquito Qué tal Buen día ¿Cómo les va? Sí El 26 y 27 de agosto Hemos lanzado La exposición Otro año más Es la cuarta Desde que lo hemos retomado Y bueno La idea es invitar A todo el mundo Que se venga a acercar Y ya sea para poner Su negocio O con ideas O que se quiera sumar A la institución Con ideas nuevas A participar Están las puertas abiertas Siempre están abiertas Las puertas Para que se sumen A la comisión Gente que tenga ganas De hacer algo ¿No? Así es Tiene que haber renovación En la comisión Y bueno Siempre tratamos De que todo el mundo Se sume No es fácil Por ahí Somos muy criticones Todos Pero a la hora De participar No aparecen Y bueno Si uno ve Todas las instituciones Que hay en la buraja Y ve que Mucha gente Está en varias instituciones A la vez Así que Que es la gente Más activa Si es cierto Así que bueno Invitamos a todos A formar parte De la institución O lo que sea Acá estamos trabajando Con otras instituciones Para cualquier exposición Así que Los que se quieran sumar Están las puertas abiertas Para todo Bueno Sergio también Relanzando La rural Sí Relanzando El resto Que tuvimos Una semanita cerrada Para remodelar un poco Como vamos El tema de los baños La pintura dentro Del resto Así que A partir de hoy Ya abrimos De nuevo Las puertas Normalmente Y algo Se está armando Para el jueves Y el jueves Para el día del amigo Día del amigo Como ya es tradicional Hacemos una fiesta En Marraca Como todos los años Invitamos a todo el mundo Que se quiera acercar Que Los esperamos Bueno Alguna historia Que tenga que ver Con la sociedad rural ¿Cuántos años Va a ser que estás acá? Va a ser 5 años Ahora Este año En estos días Vamos a cumplir 5 años Muy Más que contento Y feliz Porque Estamos bien La pasamos bien Nos sentimos re cómodos Así que Tu propuesta gastronómica Tiene que ver Con lo tradicional Lo típico Si no Un poquito De sabor local Tiene Tiene Hay que ver Más o menos Con lo que la gente Va demandando Si bien Tradicional Tenemos lo que es La parte de asado A la parrilla Y después Bueno Tenemos Nosotros acá Tenemos un tenedor libre Que Normalmente Es lo que la gente Está pidiendo ¿Cómo es rico? Abundante Y lo más barato posible Es lo que pide la gente Creo que En ese aspecto Estás tratando De dar en la tecla Siempre Bueno Dino alguna historia Algo ¿Cuántos años hace Que estás trabajando Acá en la comisión? La verdad No tengo ni idea Pero es mi Segundo periodo De presidencia Y bueno Estuve Un año En la comisión Después tuve Vicepresidente De Diego Echeverry Que Por cuestiones personales Tuvo que dar un paso Al costado Pero ahora Cinco años Cuatro o cinco años Más o menos La verdad No tengo la fecha exacta Para acordarme Pero más o menos Por ahí Es mucho el trabajo También social Que se hace De acercarte a la gente De escuchar un poco Sus preocupaciones De estar en contacto De distintos aspectos ¿No? Con la gente Sí La verdad que Primero hay un grupo Muy bueno Trabajando en la institución Y Me hacían Propuesto por ahí Varias metas De abrir un poquito Primero el predio Después de Y después de Abrirnos un poco Más la institución A la sociedad Y bueno Ahora cuatro o cinco años Empezamos a trabajar Primero con las escuelas rurales Después No sé Con la institución En la casa del niño En algunas otras Que no podemos colaborar Siempre damos una mano Y bueno Tratando de Abrirnos a la sociedad Y bueno De abrir un poquito El predio Lo hemos Metido a Sergio En varios líos acá Y de recuperar salones Esas cosas Como el salón de la barraca Que era Que era un gallinero De piso de tierra Y bueno Y se copó Sí Y se sumó Y bueno Se maneja en conjunto Nos sirve a nosotros Nos sirve a él Le sirve a él Así que bueno De a poquito Hay un trabajo en equipo En general ¿No? Se siente eso No solamente gente de adentro Sino mucha gente de afuera También que Que nos colabore Nos da una mano Sin pertenecer A la institución Más allá del trabajo Que nos afecta bastante Todo el tiempo Sobre todo en reuniones Y bueno Y en lo personal De cada una institución Que está Trabajando bajo el lado Vamos llevando la conversación Un poquito A este tema Que está como candente En este momento El agua Lo gremial Se ha presentado Un petitorio ¿No? En conjunto Con otras agrupaciones Para reclamar Obras sobre todo ¿No? ¿Qué novedades Hay al respecto? Y la verdad Que mucha publicidad Pero Me parece que Obras pocas Con recorrer Un poquito Las rutas Se ve que El agua Es el mismo La situación Es la misma Todavía no se ha Visto nada Ningún avance La verdad Que es serio Sabemos que hay obras Que llevan Que llevan mucho tiempo Pero bueno Está haciendo esfuerzo Para que alguna vez Por todas Empiece Y no es una lástima Que no se haya Se ha puesto firme Este año Que no se haya hecho En épocas De secas Pero Pero bueno Ojalá Esta semana Tenemos reunión En Miráulica De Buenos Aires Lo que recatamos Que hay diálogo Pero bueno Ojalá en algún momento La solución Llega Tiene que ponerse De acuerdo De tres provincias ¿Eso es la dificultad? ¿O dónde está la dificultad? Sí, alguna De esas Es eso Y de otro Creo que Que es tomar La responsabilidad Y dedicarle Creo que Parte de los fondos De los tantos fondos Que se llevan Del sector Que vuelvan un poco Tanto provinciales Como nacionales Sabemos que Las cuencas grandes La picaza Y todo eso Depende de las provincias Y de la nación Que van a llevar Muchos años Y bueno También sabemos Que hoy no tenemos Un camino Donde poner o sacar La producción Está todo bajo agua Y creo que Que eso Bueno Que la provincia También se tiene que hacer Responsable Con las cosas Que lo ocupan Acá en el sector Y la nación Las cosas globales Por supuesto No solo grandes obras Sino también Los caminos Cada camino Que conduce A los campos Está complicado Así es Y bueno No es solamente Que tiene agua Sino lo que trae Esto No es cierto Que no se puede sacar La producción Con la producción No la de los cereales Si no Estamos Que han cerrado La zona El tema De consorcios camineros ¿Cómo se están manejando? El consorcio camineros Yo creo que Algunos se manejan bien Otros se manejan Más o menos Creo que hay que Hacer un poquito Más de herramienta Y tal vez De recursos humanos Recordemos que Son alrededor No sé Pero No me acuerdo La cantidad exacta De consorcios camineros Que tiene la provincia Pero si lo sumamos Por los integrantes De su comisión Estamos hablando De que La provincia cuenta Entre 500 y 1000 Empleados Totalmente gratis Porque son productores Que trabajan A donores En la mantención De esos caminos Con los fondos Como se les dan Y muchos productores Colaborando Con gasoil Con lo que sea Y muchos Levantándose Su propio camino Concibiéndose Su propio escombro Para poder entrar y salir Y eso tampoco Se aprovecha Porque esa energía Esa disposición No se está canalizando Por ahí adecuadamente Y cansa un poco La gente Que creo que No es su deber Hacer esas cosas Por eso Se pone la situación Al hombro Política Hay como siempre Una idea De Dino Candidato a Intendente Dino 2019 Se ríe ¿Eh? ¿Te lo puedo preguntar Dino? ¿Está mal que te pregunte? No, no está mal No, no hay nada La verdad que Tiene un título Que ha salido En los medios Y nada más que eso Es una lástima Porque salió En un contexto Donde Hicimos un reclamo Donde Los que se sentían Se sentían Golpeados Por ese reclamo En vez de escuchar A los productores Trataron de decir Que esto era Un movimiento político Entonces tratamos De sacar Cualquier Cualquier imagen Que podía ver Política Del tema Se trató De dejar todo de lado Y bueno Hablemos de los problemas Y no De no desviar Exactamente Una lástima Que se salte Que se salte Con ese tema O se trató Siempre De apartarlo De lo político No La gente ve Que sos hijo De tu papá Del padre Que tenés Que ha sido Un intendente Por ahí Que ha logrado Conservar el cariño De mucha gente Acá en nuestra ciudad Que podía considerarse Como un capital Político Para vos No sé Si eso es así No La verdad Que no No están Ni siquiera En vista Y bueno Está claro También Que en algún lado Fallan Las clases Políticas Locales Provinciales Porque Creo que Tiene que haber Gente más preparada Y gente Que tanto años Estuvo metida En política En poder Que se piense En otra gente De afuera La verdad Que en algo Le deben haber Fallado Claramente No Están haciendo falta Claramente Lo que vos mencionás Otra clase De políticos Con otra perspectiva Y bueno La gente te ve Como un perfil Humilde Accesible Esperando que no Cambies En ese aspecto No La verdad Que lo único Nos dedicamos Ahora A renegar un poco La consorcia Para poner lindo Para poner lindo El predio Y invitarlo A toda la reinauguración Del comedor Y a la expo 26 y 27 de agosto 26 y 27 A la expo Y bueno Seguramente Con algunos eventos Más durante el año La verdad Que Que aclaramos Que no La cena ¿Eh? Tenemos la cena Te ha llevado Una cena Una gran cena A fin de año Con la colaboración De toda la gente De Saboy No Está claro Que en una situación No da para el festejo Pero bueno Una celebración Una celebración Se discutió mucho Si se ha sido O no se ha sido La expo De qué manera Pero bueno Creemos que Que es bueno Para toda la zona Tiene gente De todas las provincias Y esta Es una muestra Solidaria Más que todo Manifigada Mucho por instituciones Donde vienen a mostrar Se va a generar Algún Recurso Y creo que eso Hay que aprovecharlo Y no se debería perder Entonces bueno Son unas cosas Por ahí Que te meten presión Y decidimos Encararla La verdad Que pensábamos Que iba a ser Algo más chico Pero ya la demanda No está superando Lo que fue el año pasado Y bueno Poniendo varias cosas En la balanza Decidimos encararla Más a pulmón Porque estamos Todos un poquito Más complicados Para hacerlo Pero bueno Con responsabilidad De que De que esto No se tiene que perder Porque es muy difícil Levantarla Para la Para la gente Que viene Bueno Cerramos acá Con toda esta larga Serie de invitaciones Y vamos a hablar Un poquito De la historia Pero lo vamos a dejar Con algunos Algunos más veteranos Que vamos a agarrar Algunos Ricardo Chabar Y Raul Iruregui Querían hablar Este Con la historia La historia Acá tenemos El informe Completo Tenemos alguna Anécdota Que por ahí Sería bueno Si lo podés Contratar A Fernando Magri O le hacemos La invitación Pública A Fernando Magri Este Vamos a hablar De alguno De los chicos Que cuenten algo Cuando Puede contar Cuando se quedó Encerrado en el baño Cuando lo correo El burro Claro Varias Varias Y tal Que tiene Y aprovecho yo Porque no se anima Que le quería mandar Un saludo A su señora Claudia Este Lo hago yo En parte De Sergio Para Claudia Claudia Mabel Claudia Mabel Se los veo muy abrazaditos Muy románticos Tanto La verdad que Hacía falta un poco De romance La verdad que Cuando tenés razón Tenés razonable Este domingo Gato Peters Aquí En la sociedad rural También en el marco Ya de los festejos Del 120 aniversario Estamos charlando Un ratito con él Me gustó más Inclusive la parte Que no habla Tanto de humor Como que La parte que le hace Referencia A cosas de humor Porque se puso serio Y también habló De la situación Del agro En este momento Una linda entrevista Con Gato Peters Un capo Un genio Mierda se llamaba French Y el nombre De Frente Nerd Se hizo famoso Por el tubo French y Beruti Como Simon Angarfunkel Tique y Peronet Y tantos tubos Famosos ¿Verdad? Pacón no viste Los que son los gauchos Nuestros Para poner en nombre Las fiestas A Revenque Y Coraje A Lanza Y Guitarra Apóstol Hombres Y Baguales Amontonando Tropillas Despeinando Redomones Que se yo Cualquier boludez Viendo haciendo Cáscara Con la fiesta El puré Mirá Ya no te digo Es una fiesta linda Porque yo fui Comen Chumban Se divierten No te digo Que sea un viva La pepa Pero viva La papa Seguro ¿Verdad? Por eso Cuando el país Es una fiesta Y se enciendan Los fogones En French Se van a arreglar Con unas mallas Al mínimo Acordate lo que te digo Zamba Enamorada En Salta Sapucai Del Chamamé Corcó Malambo Pampa Y en French En French Que hierba El puré Muchas gracias Muy amable Esta vela Encendida Repiten tres veces El nombre De la persona amada Hay muchas posibilidades De que ustedes Sean unos pelotudos Así que Yo lo que les quiero pedir Es que se cuiden Porque viste Que ahora todos se despiden Dicen Cuidate Cuidate De que mierda Hay que cuidarse Allá en mi pueblo Dicen Ojo Que no ven cuidado Con los autos Puede ser Viste Pero Ustedes cuídense La salud Porque tenemos Una vida sola Tantas vidas Que uno anda Y en el final Se da cuenta Que tenemos Una vida sola Que tenemos Que cuidarla Cuando yo digo Cuídense la salud Vayan al médico Ya sé que no es fácil Porque vos al médico El médico te manda a caminar Pero él anda en auto ¿Por qué? Nunca vi un médico caminando Yo camino Como un boludo Con mi mujer A la tarde A la noche A la mañana Nunca un médico caminando ¿Dónde mierda Van a caminar los médicos? Tienen un medicódromo ¿Dónde carajo camina? Vos vas al médico Porque te duele Tener tos Por ejemplo El médico te da una pastilla Que se te pasa la tos Pero te descompone la panza Y tenés que volver al médico Y te da unas gotas Que te acomodan la panza Pero te dan sueño Y tenés que volver al médico Y te metes en un supositorio Que te mantiene despierto Pero te aparece la tos Otra vez No la tos Que vos tenías Que era una tos sencilla Así Simple Espontánea Natural Ya la tenías Como de la familia Tenés una tos Escalza de pecho Dura Estas toses de perro De los chicos con asma Decís Loco Si tengo que vivir con to Devuélvanme la tos Mi hijo de puta Estas tos De donde mierda la saqué Por eso hay mucha gente Yo ya sé Que a veces miro Para atrás Y por la edad que tengo Y lo que he recorrido En esto Yo me doy cuenta Que mi vida Yo ya estoy hecho ¿No? Hecho bosta Digo Así que Yo estoy en esa etapa De los maridos Que en tu casa Tu mujer te tiene Como un matafuego Por las dudas Nomás Así que Ustedes que están a tiempo Cuídense Crean en la medicina No se equivoquen Como ese médico Que decía clínicamente Señora Para mí Este hombre estaría muerto Le tomaba la presión En un brazo ortopédico A uno que se había desmaiado Uno de medicina No sabe una mierda Porque ese loco En O'Higgins Le iban a poner Abuelo Un marcapazo Se lo mandaban En tren de Buenos Aires En aquellos años Lo mandaron En el F100 A buscarlo A la estación Atracó de pulata Para cargarlo Porque creí Que el marcapazo Era grande Como un aparador Y hay que caer En la medicina Porque la medicina Te canda La justa Por cruel que sea La medicina Te dice la verdad Como ese gordo En San Francisco Pesaba 165 kilos Le dice el médico Hay que bajar 25 Por lo menos Con eso me salvo No sé Pero los otros Van a poder llevar el cajón Dice Con eso Lo ponía dentro De una cápsula Era como un diclofenac Pero conteniendo material vivo Esa vieja En Timote Timote un pueblo Del oeste Bonaerense 300 habitantes Tiene Partido de Carlos Tejedor Los que tengan 60 años Se pueden acordar Que ahí Mataron a Aramburgo Alguna vez La primera acción armada De Montonero En Timote Y ahí hay una vieja Y ahí hay una vieja curandera Chanta La vieja Como ella sola La vieja mentirosa Tiene un cartel En la puerta Que si se ofrecen Conexiones con los espíritus La especie De esperitismo casero Así artesanal De entrecada Mentira O se te murió alguien Lo extraña mucho La vieja te cobra 200 Y te hace hablar un rato Con el muerto No lo ves Pero le preguntás Y te quedó algo Donde dejaste tal cosa Y bueno Y tiene una pieza Condicionada Para eso La vieja medio en penumbra Las cortinas corridas La lámpara La silla Una mesa Cama de una plaza Sobre cama De ese hecho Con retazo cuadrado De los dos Lagos hasta el suelo Y un día Estaban en plena sesión De esperitismo casero Una vieja ya había pagado Los 200 Y podés creer Que al espíritu Con el que estaban conectados Le agarra un ataque De tos Pero fue a las tos De esas que yo te digo Esas toses de pecho El cagazo Que se pegó Esta vieja Ella no tenía ni idea Que los espíritus Podían tener tos Se levantó La vieja Tiró la mierda A la lámpara Se atropelló Con la mesa A la silla Se chocó la cama ¿Qué pasaba? Doña Rosa Metía el marido Abajo de la cama El viejo En camiseta musculosa Mosaico húmedo La humedad Ya se ve Que impactó En los bronquios Así que por 15 días Había un cartel En la puerta Que decía Conexiones momentáneamente Suspendidas Por problemas técnicos El espíritu Estuvo 15 días En el hospital Internado con pulmonía Se había caído El sistema Pero andás A ver si es cierto Muchas gracias Muy amable Final ¿Cómo le va? ¿Le digo Don Gato? Así nomás No, no Lo nombro como Don Gato Peters Aquí en la baulaje En el marco Del 120 aniversario De Sociedad Rural Que empieza Todo un año De festejos No es la primera vez Que viene a la baulaje Siempre viene Cada tanto Se hace una visita ¿No? ¿Cómo le va? Bien, bien Contento de venir Otra vez a la ciudad Como decís vos Me parece que Hoy estaba sacando La cuenta en el auto Que debe ser La sexta vez que vení Una de las primeras Una de las primeras veces Vine para la rural En el marco De la rural Esta es una de las Viejas rurales Del país Una de las tres Más grandes Así que 120 años 120 años Esto es una historia Y bueno Después he venido Para los ranqueles He venido Para el aniversario De la ciudad He estado En el teatro Así que Siempre es un placer Venir para estos lados Y bueno Estuvimos haciendo Estamos haciendo El sur de Córdoba Estuve en General de Valle Ayer Estuve en La Carlota El viernes Hoy a la tarde Fuimos a Villa María Que había un locro Muy grande Por el Día de la Patria Así que Bueno Ya hoy nos volvemos Para casa Pero un placer Haber pasado por acá Bueno Si La verdad que La gente lo disfruta mucho Y siempre se divierte Enormemente Con las historias Son narraciones Son hechos reales Los que usted cuenta De alguna manera Viste como son estas cosas Yo creo que Todas estas cosas Se originan siempre En algún hecho real Después van pasando De boca en boca Y todas las vamos exagerando Un poco más Y terminan siendo Una caricatura Pero esto es como Yo siempre digo Vos le contás Una cosa que te contaron A otra Y para impresionarla Capaz que hasta sin querer Exagerás un poco Son caricaturas Cuando alguien dibuja bien Y te tiene que dibujar Si vos tenés la naranía grande La hace más grande Para tratar de buscar un efecto Con las narraciones O los cuentos Debe pasar igual Yo A veces exagero Y sobrecargo Los textos Tratando de Hasta que la gente Tenga esa foto En la cabeza Cuando Yo digo siempre Me encuentro con la gente En la foto Antes que en la risa Y ahí me doy por satisfecho Y de eso se trata De identificar Fotos que sean comunes ¿Cómo se originó Esta idea De contar historias? ¿De dónde viene De chiquito? De escuchar Los fogones? Sí Mi mamá Me hacía Era maestro Y me hacía Aprender Poesías De memoria De chico Para ejercitar la memoria Y después cuando fui a estudiar A la facultad Bueno, no había tantas universidades Ahora hay universidades Por todos lados Pero antes había pocas ciudades Universitarias Iba gente De todo el país Y se armaban guitarreadas Peña Y ahí cada uno Hacía lo que sabía hacer ¿Qué estudió en la facultad? Veterinaria Veterinaria Yo no sabía hacer Nada No sabía cantar Porque era muy desaminado No sabía tocar la guitarra Porque era sordo Así que lo único que podía hacer Era contar cosas Y ahí me tuve que poner A escribir las cosas Y después con los años El día Fernando Bravo Tiene la culpa Porque me encontró Animando una fiesta Y bueno Él me presentó a la televisión A la grabadora Y me hizo creer Que yo me podía dedicar a esto Y yo puse condiciones Que era Seguir viviendo en el pueblo No cambiar de paisaje Y hacer esto Como una cosa De fin de semana Y así lo he hecho Siguiendo con mi actividad Profesional Y docente Toda la vida Y saliendo Los fines de semana Como yo le digo A Damien Salió todo Pero yo me he inundado Como están cerrando Es dramático Nosotros el tambo Es la mejor producción Que tenemos en el país La más tecnificada Viste que es la mejor genética La que está más desarrollada Cuando en eso va para atrás Te cuesta 30 años Sí Nosotros teníamos Viste que hicimos Los favores Que aparecieron Con ya Pero no sabés Si no se tiene que Recular para atrás Para otra provincia Para otro lado No sabés ¿Cómo están las flores Con el agua? ¿También? Toda la provincia De Buenos Aires También está Ya no hay No hay tambos No hay engordes Son todos crías Nomás Pero están todos Jodeados Todos Jodeados Yo acá veo Que los campos Tienen más revancha Allá es todo plano Hay una batea Hay una batea No tienen donde dormir Las vacas No tienen para salir Porque yo tengo El campo que yo no te atiendo Tiene dos mil vacas ¿Dónde las va a llevar? No No puede entrar un camión No puede entrar pasto No puede Nada Están rogando Cuatro van muertas Allá Que se caen A canambrada En el agua Y no te dejan morir Porque No Sí, sí Te dejo que salís amargado No hay humor Que levante No, no Que no tenés solución Porque si vos me decís No sé No sé qué va a pasar Y el tema Es que te acompañe La gente El equipo El trabajo Que no se canse Porque anda Que otra gente Vayan a trabajar El chico El chico Que salió En cadena 3 En punta alto Tiene que agarrar Y todos los días Cruza a caballo De ese campo Campo Al tambo El agua A la panza Y caballo Después para sacar Los chico Y hace las compras Agarra un bote Tiene el agua Pero el campo Alto No Agú Como viven Estos productores Agravamos recién Con productores de leche Y la situación Que están viviendo Y bueno Ojalá Por lo menos Todos estos dramas Que se viven Sirvan para Para que enseñar A la gente Que no vive en el campo Lo difícil Que son los procesos Y lo difícil Que es producir Así que Bueno Ojalá Mi paso por acá Y al agradecerle A la rural Que me abren las puertas Sirva para dibujar Aunque sea un rato Una sonrisa A esta gente Que está Muy angustiada Porque su realidad De todos los días Es muy difícil Muchísimas gracias No, gracias No, gracias No, gracias Gracias.